Gracias a los Hermanos de Medios de Comunicación ¡Oye, cabuna! ¡Venco, cabuna! ¡Qué conflicto! ¡Horca me está hablando de la gente esta vez! ¡Me hizo acá el tubo, cabrón y chiquitín! Para un patrón en mi carril, ya se lo dejaste Me ha bajado un poco el centro de la gasta Y yo siempre, hasta hoy ¡Seis un gran jugo, cabrón y chiquitín! ¡No! ¡No se ponen los tres jugas de montaña! ¡La voz de Dios! ¡Muere! ¡No, que no está aquí con mi carril, matas a la cúmula! ¡Uy, caba, tu y yo ya está! ¡Pay, jay, tapas y sin la paz! ¡Y yo pati, sufición, cuán! ¡Pay, sufición, cuya y vos! ¡No, que no está aquí con mi carril, guía y que entrar bien a las dulces! ¡Pay, cuba, 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 cuba ¡Suscríbete al canal! 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 va a marcar a marcar a marcar a marcar a marcar